Si la nieve cae o no puedes salir, un plan tengo para ti Jugando en casa frío no tendrás, no te arrepentirás Entrenando la imaginación, aprenderás un montón Con mis juguetes mil risas habrá, porque son de Viza Na, 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 quiero jugar en Navidad Na, 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 vamos juntos a cantar Quiero jugar en Navidad, tengo tiempo libre para disfrutar Quiero jugar en Navidad, juntos en familia es fenomenal Muy cansado y sin poder dormir, habrá un regalo para ti En la mañana pronto al despertar, la magia llegará Na, 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 quiero jugar en Navidad Na, 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 vamos juntos a bailar Quiero jugar en Navidad, tengo tiempo libre para disfrutar Quiero jugar en Navidad, juntos en familia es fenomenal Quiero jugar en Navidad, juntos en familia es fenomenal Jugando juntos todo es mejor, la Navidad llegó Quiero jugar en Navidad, juntos en familia es fenomenal Quiero jugar en Navidad, tengo tiempo libre para disfrutar Quiero jugar en Navidad, juntos en familia es fenomenal Estaba jugar en Navidad, juntos en familia es fenomenal ¡Gracias!